15 de noviembre. Muy buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional, Maranata del Señor Viene. La meditación de hoy se titula, Veremos al Rey. La lectura bíblica la podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 17, que dice así, Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Si deseamos ver al Rey en su hermosura, debemos comportarnos dignamente aquí. Debemos superar nuestra puerilidad. Cuando seamos provocados, guardemos silencio. Hay ocasiones en que el silencio es elocuencia. Hemos de revelar la paciencia, la bondad y la tolerancia que nos harán dignos de ser llamados hijos e hijas de Dios. Hemos de confiar y creer en Él y apoyarnos en Él. Hemos de seguir las pisadas de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Esto lo encontramos en Lucas 9, 23. Tal vez sea una cruz pesada guardar silencio cuando debéis hacerlo. Puede ser una disciplina dolorosa, pero permitidme aseguraros que el silencio hace más para vencer el mal que una tormenta de palabras airadas. En este mundo, hemos de aprender lo que debemos ser a fin de tener un lugar en las cortes celestiales. Hemos de aprender lecciones que Cristo desea enseñarnos a fin de que estemos preparados para ser llevados a la escuela superior en las cortes celestiales, donde el Salvador nos conducirá junto al río de la vida, explicándonos muchas cosas que aquí no podemos comprender. Allí veremos la gloria de Dios como nunca la vimos aquí. Ahora solo tenemos una vislumbre de esa gloria, porque no perseveramos en conocer al Señor. Todo principio correcto, toda verdad aprendida en una escuela terrenal, nos hará progresar en esa proporción en la escuela celestial. Como Cristo anduvo y conversó con sus discípulos durante su ministerio en esta tierra, así nos enseñará en la escuela celestial, guiándonos por las márgenes del río de aguas vivas y revelándonos verdades que en esta vida permanecerán ocultas como misterios debido a las limitaciones de la mente humana tan perjudicada por el pecado. En la escuela celestial tendremos oportunidad de alcanzar paso a paso a paso las mayores alturas del saber. Allí veremos al Rey en su hermosura y contemplaremos sus encantos sin par. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Qué preciosa promesa, hermanos, poder ver al Rey en su hermosura, que nuestros ojos lo contemplen, que podamos comportarnos dignamente, verdad, para alcanzar ese galardón. Poder ver a Cristo Jesús cara a cara, contemplar su hermosura, que su luz no nos deje como muertos, no nos haga desmayar, verdad, sino que podamos contemplar su hermosura y estar en su escuela. Dice como Él, Él enseñó a los discípulos, así nos va a enseñar a nosotros allá. Qué lindo estar en la gloria de nuestro Dios. Que todo principio correcto y toda verdad nos conduzca hacia la patria celestial, queridos hermanos. Un lindo día para todos. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Gracias. Gracias.